¡Eso es el que entró! ¡Ni! 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 Sean bienvenidos a un episodio más de Creepypastas no tan conocidos En esta ocasión con el episodio número 87 Y el último antes de comenzar con el mes del terror Esperamos como siempre que las historias sean de su agrado Comenzamos Es como siempre un placer estar con ustedes en un nuevo episodio de esta serie De mi parte traigo una historia bastante interesante Espero que les guste Yoga para uno Ella le llamó yoga para uno Me topé con la transmisión hace un mes Durante un extraño momento donde confluyó el tiempo libre Y el autodesprecio generando algo parecido a la motivación Oculta entre clases de kickboxing Y esos dementes que hacen gimnasio en casa estaba la miniatura Atrapó mi atención La cámara hizo un acercamiento tan extremo a su rostro Que prácticamente podía contarle las pecas Su nariz estaba ligeramente curva y sus dientes parecían un poco grandes para su boca Y jamás fui la clase de hombre que consideraría ser yoga Pero empecé a verla y en cuestión de segundos me atrapó La chica transmitía desde su sala de estar Un escenario improvisado con pequeñas plantas casi marchitas y montañas de revistas Posó con sus manos en el suelo y las caderas orientadas al techo Su retaguardia se ubicó justo en el centro de la pantalla Decidí quedarme un rato No tenía colchoneta de yoga Por lo que terminé tendido en una toalla Me resultó complicado seguirle el ritmo La chica hablaba mucho, demasiado Y solo una parte de esta conversación tenía que ver con la rutina Presiona tus talones y pasa la cabeza entre los pies Respirando profundamente Hoy, mis pies huelen a duraznos y fresas Me dan ganas de comerlos Adoro los duraznos en verano Me encanta morderlos y sentir el néctar en mi boca Me recuerda a la época en que Terminé divagando con sus palabras Inhalando el aroma de mis propios calcetines Sin percatarme de que pasó a otra posición Después de un rato Los músculos me temblaban por el esfuerzo De mantener mi cuerpo en posiciones extrañas Así que di por concluida la rutina Solo entonces me di cuenta Suscriptores Uno Era yo El único que la observaba Una extraña sensación de culpa me invadió Cuando cerré el navegador Como si la hubiera abandonado en un lugar desierto Pero volví a su canal las siguientes tardes Me resultaba muy extraño que siempre estuviera transmitiendo Y aparentemente no le importaba mi presencia Estas divagaciones Tan extrañas que parecía una selección aleatoria de palabras No cambiaban independientemente de si yo estaba ahí o no A menudo la encontraba a mitad de uno de estos pensamientos Mientras me conectaba Resultaba coqueta su forma tan ajena de ser Encantadoramente cruda y transparente En esa tendencia a enredarse con las instrucciones La curiosidad me tenía inquieto Anhelaba saber un poco más sobre esta fascinante dama Sus movimientos me atrapaban Como si tirara de mí a través de la pantalla Esa sensación de ser un mirón silencioso me encantó Aunque todavía no lograba poner las manos bajo los dedos de mis pies Me acostumbré a las posturas básicas En poco tiempo Ella aumentó el nivel de dificultad Pasó a los splits Cada pierna completamente extendida Y sus pies formando ángulos rectos perfectos Hice hasta lo imposible para seguir sus instrucciones Pero la ingle empezó a protestar por la presión Cada día La chica forzaba un poco más Llegó a curvar bruscamente su columna vertebral hacia atrás Formando un elegante arco Levantó una pierna sobre la espalda En un ángulo tan extremo Que parecía dislocar su cadera Forcé mi cuerpo hasta donde los tendones lo permitieron Apretando los dientes Para soportar las agudas advertencias de mis nervios Por las noches soñaba que ella me rompía las articulaciones Y fracturaba las extremidades Para alcanzar las formas tan limpias que lograba sin esfuerzo Un día giró sus brazos de forma tan brusca detrás de ella Que hasta yo experimenté dolor Y plegó sus piernas sobre sus hombros Al punto que sus dedos se tocaron detrás de su cuello Sonrió a la cámara con cortesía ¿Quieres que me doble como un presel, verdad? Preguntó Aquella fue la primera vez que se dirigió a mí Incluso me olvidaba de comer Despertaba en el sofá tras perder contra el sueño Y ella seguía murmurando sobre las granadas Mientras su frente rozaba con las rodillas ¿Acaso durmió? ¿Se alimentó? Y jamás la vi hacerlo Con cada movimiento El dolor era un recordatorio de los límites a los que estiré mi cuerpo Pasaba 8, 10, 12 horas al día siguiendo su transmisión Con cierta frecuencia se dirigía a mí Sé que me estás observando Creo que te gusta mirarme ¿Hasta dónde quieres que gire por ti? La forma tan fluida con que desplazaba su cuerpo Generando delicadas curvas y vértices me hipnotizaba Empezaba a perderme en la luz de una llama Que se arremolinaba en diversos patrones Trabajaba para convertirme en algo más flexible Me moldeaba en algo parecido a su imagen No puedo precisar el momento en que llegó demasiado lejos Su fluidez asemejaba más a la de arenas movedizas Que a la de un cuerpo humano Se acostó boca arriba y levantó sobre las palmas de las manos Y plantas de los pies Con el torso orientado al techo Como si fuera un exorcismo Acercó sus manos y sus pies Doblando su cuerpo hacia atrás sobre sí mismo Hasta que casi se parte a la mitad Luego se acercó hasta que el blanco de sus ojos inundó la pantalla Asustándome tanto que pegué un brinco Y entonces se rió Como si me hubiera jugado una broma Giraba la cabeza como un búho Empujándola entre sus músculos Siempre orientada a la cámara Siempre sonriendo como si compartiera algún secreto Como si fuéramos parte de una astuta conspiración Ella dijo ¿Le gusta esto señor Hernández? ¿Soy su juguete plegable de bolsillo? Hernández es un apellido muy común Pero la posibilidad de que adivinara a la primera era remota Esa referencia a mi apellido me asustó tanto Que cerré la computadora de golpe Apagando su hermosa sonrisa Traté de retomar mi rutina normal Pasé la mayor parte del tiempo viendo televisión Navegando en redes sociales Y llenando solicitudes de trabajo A los que ni siquiera quería entrar Pero tenía una extraña sensación de inquietud Como si algo anduviera mal Como si estuviera olvidando algo La culpa no me dejaba dormir La misma clase de culpa que sentí Aquella primera vez que cerré el navegador Intenté no hacerlo De verdad, intenté alejarme Pero el impulso fue más poderoso Así que regresé Por primera vez no la encontré en escena Cuando entré a la transmisión Observe con más detenimiento la escena Analizando el tapete de yoga en el suelo La mesa de centro y las revistas Me percaté de un ruido suave Que provenía de fuera de la pantalla Un sonido amortiguado Irregular y sostenido Una voz humana Subí el volumen al máximo Y no pude decir si era de risa o llanto Me sentí mal y cerré la transmisión Todo esto nos conduce hasta ayer Pasé muchas horas pensando en esta mujer Preguntándome por qué lo hacía Si seguía contando esas historias A sus visitantes invisibles Regresé Sus ojos llenaron todo el plano de la webcam De forma tan repentina Que casi me voy de espaldas Y ese sonido Que hacía eco en las paredes De su departamento y el mío Ahora estaba claro que era un sonido de miseria Gemía Pero no decía palabra alguna Y cuando se alejó de la cámara Supe la razón Su pie descalzo estaba metido Hasta la mitad en su boca Su mandíbula casi desencajada Para acomodarlo Y el corazón encajado entre sus dientes Las lágrimas corrían por su rostro Acumulándose en las comisuras De sus labios estirados Sus brazos estaban cruzados Detrás de la cabeza Y la otra pierna debajo de la primera Luchaba y me di cuenta Que estaba atrapada Se quedó atrapada en esa posición Se convirtió en una masa retorcida De extremidades y articulaciones tensas Incapaz de expresarse Observé Bucky abierto aquella escena Y sus ojos se encontraron con los míos Aparentemente parpadeando En señal de reconocimiento El sollozo se hizo más fuerte Un alivio No estaba seguro Ignoraba lo que podía hacer No conocía su nombre Y mucho menos su ubicación Ni siquiera estaba seguro De que vivía en el mismo país Me quedé congelado Durante largos momentos Observando los movimientos De sus extremidades Intentando zafarse De ese nudo que hizo con su cuerpo Entonces me di cuenta Podía escribir Puedes escribir tu dirección El mensaje indicó Que se había entregado A su dispositivo Era nuestra primera comunicación real La mujer sacudió la cabeza De forma casi imperceptible Con ese ligero rango de movimiento Que permitía su situación Lo volví a intentar Puedes escribir con la nariz Sus ojos parpadearon en la pantalla Mientras leía el mensaje Con mucho esfuerzo se balanceó Aterrizando de bruces en el teclado Si Biore usó Escribió El corazón me latía con fuerza Le dije que volviera a intentarlo La observé apoyarse precariamente En uno de sus hombros Su cuerpo parecía convulsionarse Con cada sollozo Finalmente Se inclinó al frente Y Con mucho cuidado y delicadeza Presionó su nariz contra las teclas 3 Muy bien Así se hace Genial Dame otro número Fueron largos minutos de suspenso En los que ella me proporcionaba Un número o letra a la vez Yo los escribía Alentándola para seguir adelante Lo estás haciendo muy bien Aquí estoy contigo La ayuda está en camino Escribió un número y una calle Llevó casi una hora Entregar este mensaje Acababa de escribir Apartamento 12 Cuando se detuvo Temblando por el esfuerzo De mantenerse erguida Y volvimos a vernos A través de la cámara Sus ojos brillaban De dolor y miedo Entonces se derrumbó Rodó fuera de escena En total pánico Le envié docenas De mensajes desesperados ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? Quédate conmigo ¿Dónde estás? Necesito más información Es evidente Que no seguiría escribiendo Los hoyosos cesaron Y su respiración se detuvo Busqué la dirección Y listé todas las ciudades En el país de la dirección Que me había proporcionado Llamé a cada estación de policía En cada jurisdicción Tuve que dar muchas explicaciones Pero, tras largas horas al teléfono No me quedó otra cosa Que sentarme y esperar nerviosamente Mientras observaba Aquel departamento vacío Enmarcado en la pantalla De mi computadora Lo único que podía hacer Era escribir Estoy contigo Estarás bien Esto terminará pronto No estás sola El sonido del teléfono Casi me produce un infarto Era la una de la mañana ¿La encontraron? Pregunté con desesperación Revisando la escena En busca de cualquier actividad Díganme que está bien Al otro lado de la línea La voz suspiró profundamente Probablemente de tristeza O frustración La encontramos Dijo con palabras gentiles Pero cautelosas Atrapada en esa posición Tal y como lo describiste Ella No está bien Murió deshidratada ¿Ella qué? No Es imposible Acabo de hablar con ella No sé lo que viste Hijo De verdad no me lo explico Pero la chica que encontramos Lleva un mes muerta Me recordó a las creepypastas Que se podían encontrar antes Joder Qué buenos tiempos aquellos Todavía se extrañan Hoy vengo a contarles una historia Que puede tener un final bonito Dependiendo la perspectiva Espero que les guste No mires la luna Supongo que siempre debe de haber Explicación lógica Para las cosas raras Que le ocurren a uno De vez en cuando Aquí Encerrado Solo A veces me pongo a reflexionar un poco Aquella noche dormía profundamente Después de una jornada laboral Pesada durante el día Eran las 3 de la mañana Cuando mi esposa me despertó Lo sé porque En cuanto abrí los ojos Miré mi celular Para saber la hora Este no paraba de vibrar Y seguían entrando notificaciones Amor Despierta ¿Ya viste que hermosa se ve la luna? Aturdido Solo atiné a gemir Ante su comentario Encendí la lámpara de noche El foco central de la habitación Se había fundido Hacía 5 días ¿Quién te envía tantos mensajes A esta hora? Deberías revisar Puede ser alguna emergencia Dijo Me incorporé al borde de la cama ¿Qué está pasando? Pregunté A un adormecido ¿Es alguna broma? ¿Es alguna extraña sorpresa? Dije con una risita ¿No es nuestro aniversario? ¿O sí? Vamos al patio Y te mostraré Hace una noche hermosa La luna es perfecta Me esperaba un día arduo Así que no me pareció agradable del todo Que me tuviese algún tipo De extraña sorpresa afuera Por la madrugada Para entonces Ya habrían pasado Uno o dos minutos Pero me di cuenta Que el reloj de mi celular No avanzaba Las 3 de la madrugada ¿Qué hora es, amor? Quise saber No muy tarde Me parecía que dormí días enteros Encendí la televisión Para mirar algún canal de noticias Para verificar la hora Ella no me quitaba la mirada de encima Sonriendo extrañamente Sentada al centro de la cama ¿Te sientes bien? Pregunté mientras me levantaba Con el control remoto en mano Sintonizando De camino al baño Vamos Abre la ventana Mira la luna Salí del baño Y me dirigí a la ventana De la habitación Sujeté la cortina Y Justo cuando iba a descorrerla Y ver Escuché 3 golpecitos sordos Viniendo hacia mí Volteé la cabeza Y Allí De pie Detrás mío Estaba María Mi esposa Con esa sonrisa inquietante Solté la cortina Me estás asustando Mari Vuelve a la cama Aguce los ojos Se inquirí ¿Te estás tomando tus medicamentos? Nunca creí que le preguntaría esto alguna vez ¿Por qué no miramos juntos la luna? ¿Qué tiene la luna? ¿Estás ebria o algo? Pregunté ya bastante despierto Es hermosa Grande y brillante Solo corre la cortina Solo hazlo Mi amor Estábamos a mitad de nuestros 30 Con un hijo precioso Que aún dormía en cuna 5 años atrás Le diagnosticaron esquizofrenia A mi esposa Hace 4 años Comenzó a tener fuertes alucinaciones Veía sombras Y escuchaba voces Que le decían cosas malas Le daban órdenes Solía decir que el loco era yo No ella Cosas típicas de los esquizoides O eso dicen Tuvimos una fuerte discusión Que casi terminó en golpes Y Desde entonces Tomaba sus medicamentos Sin dilaciones A la hora exacta Si no Su condición se dejaba ver rápidamente Después de aquello Los medicamentos nunca fueron un problema Pero debido a la extraña situación Temí que ya no lo hiciese más La rodeé caminando para dirigirme pronto a su mesita de noche Allí sus pastillas estaban intactas Caminé hacia el botiquín del baño Lo mismo Frascos llenos Sentí un remolino en mis tripas Por no haberme dado cuenta antes Esa mirada perdida Y respuestas vacías De los días anteriores Tan ausente Desde el baño Al mirarla nuevamente Advertí que todo este tiempo Llevaba sus manos escondidas Detrás de la espalda No se había movido Solo me seguía con la mirada Temí que tuviese un cuchillo O algún arma para herirme O algo peor Por primera vez temí de mi mujer Por nuestro hijo Por mi vida Nuestras vidas Sus brazos eran extrañamente largos Su figura también Su silueta parecía distorsionada de algún modo Como estirada Solo utilizaba una de sus manos para hacer ademanes cuando hablaba Y sus dedos y uñas también eran enfermamente largos y delgados Como ramitas secas sin hojas Froté mis ojos para espabilarme y ver mejor Creí que estaba aún dormido o alucinando Seguía sin moverse Solo miraba y sonreía De pronto, enfiló sus pasos hacia mí con rapidez Intenté esquivar, pero el borde de la alfombra me hizo tropezar Y al caerme golpeé fuertemente en la cabeza contra su mesita de noche Golpe seco Vista borrosa Tuve una especie de sensación de embriaguez Justo cuando estás a punto de terminar la borrachera durmiendo en cualquier sitio Me estaba desmayando Sentí que me alejaba de mí Languidez Calor intenso Sombras desenfocadas De un espasmo me recuperé Agité mi cabeza y abrí los ojos Allí estaba María, que ya no era María, sino ya alguien extraño, enfermo y peligroso De cuclillas con su insoportable y macabra sonrisa Vamos, amor, comprueba por ti mismo cuán hermosa es la luna esta noche Dijo en un susurro Mira lo que has hecho, María Toma tus pastillas y olvida la luna Dije casi gritando, con un gesto de dolor Toma tus pastillas y vuelve a la cama por el amor de Dios Aún mareado por el golpe, me levanté lo más rápido que pude Con una mano en la cabeza aliviando el dolor Caminé para dirigirme a la cuna de nuestro hijo En la habitación contigua En la oscuridad atiné a no tropezar con nada esta vez Nuestro bebé estaba de pie dentro de su cuna, mirando Regresé de inmediato y, enojado, silenciosamente le hablé a María ¿Acaso pretendes asustarme? ¿Asustar al bebé? ¿Estás teniendo algún ataque? Muéstrame tus manos Desde que encendí la televisión no había reparado en lo que el presentador decía en las noticias Aparté mi mirada de la de mi esposa ya que el televisor llamó mi atención El presentador estaba comentando, en una grabación que se repetía y repetía, que bajo ninguna circunstancia mirásemos la luna Percibí un tono desolador en él A los que aún puedan escuchar este mensaje, por favor, es sumamente importante que hagan caso a las indicaciones que las instituciones de seguridad pública han emitido No miren la luna El gobierno ya ha declarado alerta máxima Solo los canales de noticias tienen permitido operar ante esta contingencia y en estricto apego a los lineamientos que el gobierno federal ha impuesto No atienda sus llamadas entrantes, no atienda sus mensajes de texto, no atienda sus redes sociales, no atienda a la puerta, no haga caso de las personas que le pidan mirar la luna aún si son sus parientes Descuide, ya no lo son Ellos no pueden tocarle, manténgase alejado y tranquilo Se lo repetimos, científicos de todas partes del mundo advierten del riesgo de mirar la luna en estos momentos Puede causarle una parálisis cerebral inmediata y dejarle como piedra o, peor aún, según palabras de científicos del CERN Desgarrar el endeble tejido de la realidad que ahora nos cobija Comentaban de manera dramática en la grabación Tenían semanas anunciando un extraño fenómeno astronómico que cambiaría la forma de ver el mundo Hicieron mucha publicidad y dieron recomendaciones conforme se acercaba la fecha Era una clase de extraño eclipse lunar o algo así Además, pasaríamos por una extraña zona del espacio exterior de la que provenían raras frecuencias que llevaban años siendo estudiadas Por lo que la expectación era enorme Al parecer, la fecha había llegado No me percaté que mi teléfono había seguido vibrando Lo tomé Algo debía de estar mal, eran miles de mensajes y algunos cientos de conversaciones 715 mensajes para ser exactos, además de 255 llamadas perdidas Ni siquiera tenía tantos contactos La gran mayoría eran de números que no conocía, quizá extranjeros No era necesario abrir algún mensaje para darse cuenta que todos iban de lo mismo Hace una luna estupenda, deberías mirar La luna se ve fantástica esta noche, ¿por qué no miras? Mira la luna, es enorme A decir verdad, eran algo impersonales, como si una inteligencia artificial los hubiese escrito Estuve a punto de enviar un mensaje al capitán Graciano, un viejo amigo de la policía local, para que acudiese en caso de necesitar ayuda ¿Qué pasa, amor? ¿Quién te busca a estas horas de la noche? ¿Deberías hacer caso a tus mensajes? ¿Puede ser una emergencia o algún buen consejo? Me comentó con una extraña sonrisa de complicidad Cerca de la fecha del evento astronómico, comenzaron a vender unos binoculares especiales Para observar mejor y de manera segura el fenómeno Estos se agotaban en segundos Nosotros mismos habíamos adquirido un par de aquellos visores Me quedé asombrado, no tanto por las palabras del noticiero Sino porque, en la grabación de la televisión, el reloj seguía marcando 3 de la mañana ¿Qué clase de situación es esta? ¿Es que estoy dormido aún? Pensé en un principio que era algún cuadro psicótico de María, pero esos mensajes, el televisor ¿Acaso estaba yo dentro de su realidad torcida? Me había arrastrado a su locura Era real Entré en una especie de pánico contenido Debía moverme, sacar a mi hijo de allí e irme a un lugar seguro Por el evento, también era peligroso estar afuera sin protección Mi esposa, es decir, eso, empezó a caminar lentamente hacia mí Mi corazón iba a todo galope Al parecer era inocua, pero no iba a arriesgarme ¿Por qué no miras la luna? Ya todos lo hicimos, solo faltas tú No queda nadie más, mi amor Tense mis músculos y eché a correr A la segunda zancada pasé a un lado de ella y la empujé con todas mis fuerzas Solo alcancé a escuchar un golpe y las cosas que se caían de la mesa Doble al salir de mi habitación para dirigirme a por mi bebé Seguía de pie, en su cuna, a la sombra de la luna, mirando Rápidamente lo tomé y lo sujeté contra mi pecho Salí de su recámara y bajé las escaleras corriendo Escuché los pasos de eso detrás mío, a lo lejos Unos pasos antes de llegar a la entrada principal Divisé una sombra afuera en el umbral Me detuve en seco Aquella sombra, un vecino quizá, comenzó a tocar la puerta Por mi mente pasaron demasiadas cosas en un segundo Estuve a punto de gritar por ayuda Pero no estaba seguro de quién podría ser a esa hora Además, no habíamos estado haciendo demasiado ruido como para llamar la atención de alguien Por el rabillo del ojo vi otra sombra que se asomaba al interior por la ventana a dos metros de mí Intentaba abrirla Quizá en realidad ya no quedaba nadie más Con el pánico a tope, del buró tomé las llaves de la puerta trasera de la casa Los pasos de eso cada vez más cerca Y más cerca De pronto, silencio Me congelé, no podía moverme, aunque lo intentase ¿Saldrás a ver la luna, mi amor? Dame al bebé Solo faltas tú, no les haremos daño Me dijo tiernamente Aléjate de nosotros, no quiero hacerte daño No sé quién seas, no sé qué le has hecho a María Pero aléjate o soy capaz de todo Pronuncié aquello con un nudo en la garganta Amor, solo estás agitado y confundido Ya hemos tenido esta plática anteriormente Solo sal a ver la luna Eso siempre te relaja O dejemos entrar a las visitas Vienen a ayudarte La ventana al fin se dio y dejó entrar el fresco aire de la madrugada Haciendo ondear la cortina Filtrando la luz lunar Apreté los ojos para no ver Todo me daba vueltas Caí en la cuenta de que Aquello que estaba afuera Estaba ingresando ya por la ventana Tan rápido como pude, di media vuelta y corrí hacia la puerta trasera y, tras dos intentos, logré abrirla Vivíamos en un vecindario asentado en una zona rural, no había bardas entre las casas y patios de los vecinos Nos habíamos preparado para esa noche ya que éramos aficionados a estas cosas Compramos nuestro equipo con algunas dificultades, pero al fin estábamos listos con suficiente antelación Nuestro hogar, nuestro barrio, era ideal para la observación del fenómeno lunar ya que No había contaminación de luz por las noches y los astros se dejaban ver intensamente, siempre y cuando no estuviese nublado De vuelta a la realidad, con mi bebé al pecho, sin perder ni un segundo, salí corriendo a toda velocidad colina abajo La noche era inmensa Corría con la cabeza agachada y los ojos entreabiertos para evitar ver la luna Por lo que no me di cuenta cuando una de aquellas sombras largas salió de frente a mi encuentro El susto fue enorme y, en un acto reflejo, abrí ampliamente los ojos Miré la luna, más brillante y grande que nunca Estaba oscurecida del centro, parecía un anillo de plata resplandeciente, luna de plata El mareo fue instantáneo Caímos y rodamos mi bebé y yo violentamente unos 5 metros, hasta estrellarnos fuertemente contra un árbol El golpe me hizo verla de nuevo Atrapante, parecía como un anillo a la medida de mi dedo, o una aureola divina que coronaba al planeta Los síntomas comenzaron rápido, mi corazón palpitaba de manera sobrehumana y experimenté unas contracciones dolorosas, sentía cada articulación dislocándose, estirándose, las escuchaba crujir Estaba cambiando Rápidamente me arrastré con mi bebé hacia unos arbustos contiguos Solo me arrastré hasta allí para dar mis últimos respiros Todo había terminado, venían a por nosotros, los podía oír Tu madre ya no puede hacernos daño, le dije a mi bebé, sollozando, mientras me retorcía y ahogaba gritos de dolor Abracé a mi bebé para protegerlo, se sentía como un saco frío lleno de ramas Su cuello estaba violentamente girado y tenía contusiones por todos lados, sus ropitas hechas girones Eso fue más doloroso que mi cuerpo contorsionándose, pero ya no importaba porque también él había cambiado Él se había vuelto aquello, quizá desde antes de salir de casa, pero no me había dado cuenta Entonces, nos encontraron Me fui de mí, la inconsciencia me abrazaba Escuché, como en un sueño, las palabras que pronunciaron esas criaturas Lo tengo Anda, mírame, mantente despierto, mira esta luz, mira la luna Pero yo estaba en el sopor del desmayo, me había ido No sé cuánto tiempo pasó La clara luz de sol, que se hacía más y más brillante en esa blanca habitación, comenzó a despertarme Cantaban pajarillos ruidosamente A lo lejos, esas malditas siluetas negras aguardaban, como para llevarme, eran cinco o seis Recios, gesto enguto, tocados con sus gorras oscuras Eran las mismas que intentaron entrar a mi casa aquella noche, la noche de la luna Pero yo no tenía miedo ya, porque allí, al lado mío, tan hermosa como siempre, radiante con sus largos brazos, dedos y uñas afiladas como ramitas secas sin hojas, estaba ella Todo había terminado, me encontraba de vuelta en casa Supongo que al final las cosas terminaron decentes, creo, al menos tendrán una familia monstruosa En esta ocasión, hoy les contaré el capítulo final de la serie de creepypastas de grabaciones de papá Espero que la disfruten, aunque quizá no obtengas respuestas satisfactorias Grabaciones de papá Somos esas cosas violentas A los pobres y desesperados escuchantes de esta serie, hemos llegado hasta aquí Has seguido este viaje durante tanto tiempo Han sido meses de confusión, dudas y terror Hemos tenido buenos y malos momentos Preguntas sin responder Guías inútiles Estoy seguro de que hay cierto nivel de frustración en ti, dado que su humilde autor ha sido poco fiable Te perdono por esos crueles pensamientos En los últimos meses has dado seguimiento a una historia difícil sobre un individuo que entrevistaba a los peores criminales Comenzó como una simple curiosidad ¿Qué cosa tan terrible y desagradable aparecerá en la siguiente publicación? Supongo que te interesaste en las cintas como algo pasajero Y notaste que pronto empezó a convertirse en algo más Estoy en lo cierto ¿Te sentiste obligado a seguir leyendo? ¿Parecía una especie de adicción? En estas últimas semanas, donde los textos parecen no llevar a nada concreto ¿Te has sentido desesperado? ¿Has tratado de buscar cuál será el final de la historia? Algunas personas identifican esto como síntomas de una adicción Como cualquier adicto, es posible que rechaces el título al principio Entiende y no tengo intención de ofender a nadie Pero ese sentido de urgencia es real e inquebrantable Lo único que lo satisface es otra historia Una pieza más del rompecabezas Pero honestamente, no se trata de una pintura bonita que podamos armar juntos Lo que encontrarás al final carecerá de cualquier belleza Por eso no siento ni una pizca de remordimiento ¿Crees que fue culpa del destino que tantas personas se mantuvieran al tanto de estas historias? Estaba planeado Esto estaba predicho, incluso muchos años antes de que nacieras Hay una última cinta para ustedes No pertenece a la colección del padre Esta cinta se grabó en abril de 2016 Quizás sea la cinta más importante de todas Y tal vez le agregue un poco más de importancia al hecho de que haya sido video grabada Escúchala con la mente abierta y digiérela en seco Espero que nos encontremos pronto querido lector Que no te quede la menor duda de que lo haremos Porque una vez que hayas leído esta cinta, necesitarás una nueva dosis Y ahora soy el único que puede proporcionártela El video inicia entre las ramas de un árbol Se mueve entre las hojas Un movimiento rápido hacia abajo muestra Que la cámara está situada por lo menos a dos pisos sobre el nivel del suelo Una mujer respira altricortadamente pero no aparece en la pantalla La cámara se aproxima a una ventana Hay poca luz y el reflejo de la cámara puede verse en el cristal La mujer que sostiene la cámara luce como una persona promedio Lleva el pelo castaño y un moño, visto una camisa a cuadros muy holgada Mueve la cámara bajo su brazo y poco a poco abre la ventana La cámara es arrojada al interior, aterrizando con un golpe suave En cuestión de segundos alguien la toma y la lleva consigo Una puerta se abre La cámara es situada sobre una superficie alta Examina la nueva habitación Hay una cama junto a la pared con una persona durmiendo en ella La mujer que ha estado sosteniendo la cámara aparece en escena Se posiciona junto a la persona que duerme Se mantiene allí, ligeramente doblada, mirando a la persona dormida No hace ningún movimiento durante casi dos horas En determinado momento el durmiente despierta, se mueve con aturdimiento Se voltea y ve a la mujer Con un movimiento rápido escapa al otro lado de la cama ¿Pero qué diablos? El hombre está de pie con nada más que su ropa interior Toma la manta que lo cubría en un intento por taparse Observa a la mujer como si fuera un fantasma ¿Quién diablos eres tú? ¿No me reconoces? ¡No! Intenta resguardarse alejándose de la cama ¿Cómo demonios entraste aquí? No aseguraste las ventanas Debes salir ahora o llamaré a la policía No, no lo harás ¿Qué te pasa? La gente no va por ahí entrando a las casas La gente hace cosas mucho peores, Alejandro ¿Te conozco? Espero que sí Yo a ti sí te conozco ¿Trabajas con mi padre? No Más calmada Disculpa, es que estoy sorprendida de que estemos en la misma habitación Siempre supe que había una parte de mí que faltaba Y ahora que estás aquí, me siento completa Estoy llamando a la policía Él se aproxima a la cómoda, donde se encuentra un teléfono celular Alegra salta a uno de sus lados como si pudiera volar en el aire Golpea su mano con tanta fuerza que puede escucharse un crujido No puedo permitir que lo hagas, Alejandro Se lleva la mano al pecho ¿Cómo sabes mi nombre? Demoré muchos años en encontrarte Realmente es un hombre hermoso, ¿no lo crees, Alejandro? Ella saborea cada sílaba Mucho mejor que Sam ¿Cómo lo? Soy alegra Pero también tengo apodo, me han llamado Dalila Mira, no tengo ni un solo centavo No quiero dinero Tú lo sabes Entonces, ¿qué rayos es lo que quieres? Pausa Quiero hablar Muy bien, muy bien Podemos hablar Lo que quieras Pero, por favor, no me hagas daño No pretendo hacerte daño De verdad Ellos quieren que lo haga, pero yo no Soy más fuerte que ellos ¿Ellos? No finjas que no lo sabes No sé nada Pausa Disculpa Quizá estés un poco confundido Sentémonos y hablemos ¿Tan siquiera puedo vestirme? Oh, está bien Te esperaré en la cocina Ella se dirige a la cámara y la recoge Hay un pequeño destello en la cara de Alejandro Antes de que la imagen se mueva al pasillo Alegra pone la cámara en un comedor Inclinándola para que la lente la capture a ella Y una silla vacía Susurrando a nadie visible No, aún no No me importa lo que pienses ¿Crees que no lo sé? Pero lo necesito ¿Con ella? Sí, me di cuenta Los tendremos a ambos Tráigamelos cuando termines Ella solo es una cáscara Yo no Alejandro, ¿estás listo? Alejandro aparece poco a poco en la imagen Acercándose a ella con precaución Ahora está totalmente vestido ¿Con quién hablas? Por favor, siéntate ¿Tienes una cámara? Sí ¿Así que vas a grabar esto? Sí ¿Por qué? Ya has escuchado las cintas de tu padre Debes saber lo importante que resulta tener todo bien documentado Maldición, esto tiene que ver con papá Lo sabía No puedo escapar de esas malditas cintas Es el destino, Alejandro Se sienta de mala gana Entonces, ¿qué? ¿Eres un amigo? ¿O eres uno de esos psicópatas que lee mis publicaciones en internet? ¿O la mujer que finge ser mi madre? Ninguno de ellos Supongo que debo confiar en tus palabras Aunque hayas irrumpido en mi habitación Se supone que debes confiar en mí Porque estoy aquí para ayudarte ¿Ayudarme con qué? Hay un fuerte golpe fuera de escena Alegra y Alejandro se levantan deprisa Fuera de pantalla Aléjate de ella, Shami Sí se ando ¿Qué estás haciendo aquí? No hables con ella, Sam No confíes en ella ¿Cómo llegaste hasta aquí? Nunca aseguras tus ventanas Sí, ya me lo han dicho Ahora dime qué diablos está pasando, Bri Risas Sí, Bri Dile lo que sucede Debes venir conmigo ahora mismo No estás seguro aquí ¿Y a dónde los llevarás? ¿Al laboratorio? ¿Al asilo donde encierran a las personas inocentes? ¿De qué está hablando, Bri? No tenemos tiempo para Dile, Brianna Cuéntale sobre todas esas personas que asesinaste ¿Recuerdas a ese niño de cuatro años que estaba en el parque, el único con el globo amarillo? ¿Le quitaste a su madre o lo vas a negar? Cierra la boca, amigo No soy un amigo y lo sabes Podemos solo No es seguro Estoy cansada de ti Susurrando Tómala ella ahora Bri grita fuera de cámara y Alejandro corre hacia ella ¿En el cuadro se puede ver alegra de pie? ¿Qué le has hecho? No te preocupes, estará bien Está inconsciente Se lo quitaré después que terminemos de hablar Tienes mi palabra ¿Y por qué debería confiar en ti? Porque pude haberla matado, pero no lo hice Sigue unos segundos de silencio Alejandro camina en silencio de vuelta a la escena y se sienta Alegratamente toma asiento Cruzan miradas Tienen un parecido extraño Muy bien, hablemos Gracias, Alejandro Él se endereza No estás acostumbrado a que te llamen así, ¿cierto? Estás acostumbrado a ser llamado con esos apodos estúpidos Timmy, Jimmy ¿Alguna vez te has preguntado la razón? Después de todo este asunto de los amigos, imaginé que era una forma que tenía mi padre de protegerme Risas A los amigos no les interesa tu nombre ¿Entonces por qué? Mira, tu padre te puso esos apodos para que no pudiera encontrarte ¿Y quién eres tú? Tu hermana Parece desconcertado Es ridículo ¿Estás diciendo? Sí Estoy diciendo que tenemos un padre en común ¿Qué? ¿Te tuvieron antes de mí y te ocultaron o algo? Estúpido hermano Somos gemelos ¿Nunca lo sentiste? ¿Ese vacío que carcone? No sé de qué hablas Hablo de todas esas noches sin dormir mirando al techo Preguntándome por qué no me siento completa Y todo es por culpa de ella ¿De quién? Nuestra madre Enojado Terminamos con esto Mi madre murió al darme a luz Riendose Tu padre te mintió, hermano tonto No ha hecho más que mentirte toda la vida Es peor que cualquier asesino No se radicaría a todos si pudiera Más despacio Estoy tratando de entender Quizá no puedas entender Tal vez Estoy tratando Sé que papá miente Sé que estaba involucrado en algún tipo de asunto secreto con estos amigos Creo que tal vez uno de ellos incluso ha estado dentro de mí Hermano tonto No uno Cientos ¿Qué? Eres un guerrero Separe golpea la mesa con el puño Posees un don que nuestro padre mantuvo en secreto Solo cálmate, por favor Habrías hecho mucho más si tan solo hubieras sido capaz de aprovechar tus poderes Se inclina aproximándose a él Hay un grupo selecto de nosotros que puede interactuar con los amigos al mismo nivel Esa zorra en el suelo Ella puede verlos Es una exploradora Nuestra madre Podía sentirlos Era una testigo Era Y hay más Pero los guerreros y los comandantes son los más importantes Mencionaste que soy un guerrero Sí Se sienta Ellos residen en ti Pero no como en cualquier recipiente ordinario Con el tiempo Puedes controlarlos Utilizar su fuerza para tu beneficio ¿Quieres decir que puedo usar a un amigo dentro de mí? Precisamente Tu padre solo hablaba con ellos Perdió mucho tiempo intentando averiguar por qué estaban aquí Y nunca preguntó por el poder que podían otorgarle Alejandro Podrías levantar montañas con su fuerza Podrías destruir ciudades Si te hubieran instruido correctamente podrías haber sido increíble Estás haciendo que los amigos parezcan buenos Matan a la gente Las personas son su productos ¿Cómo puedes decir eso? Nosotros somos personas, seres humanos Somos mucho más que eso Oh, querido hermano Has estado en ese cuerpo humano demasiado tiempo ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que te enseñe? Se levanta y agarra la cámara Lleva la escena hasta Bri que ya se inmóvil en el suelo Levántate Repentinamente, Bri se pone de pie Está sonriendo Arráncate el pelo Bri empieza a desgarrar su cuero cabelludo Aprieta puños de pelo y les da tirones libres Alto Detente Está bien, me detengo Bri permanece inmóvil ¿Ya ves, hermano tonto? ¿Puedes controlar a la gente? No a las personas, a los amigos ¿Estás diciendo? Sí La imagen se dirige a Bri Ella está poseída Dile que la deje Todavía no Aún no ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres controlarme como lo haces con ella? No, no quiero eso Pero si me veo en la necesidad, tendré que hacerlo Pero me acabas de decir que yo también puedo controlarlos Sí, pero solo cuando están dentro de ti Y puedes obligarlos a que se vayan Por eso es que ahora tienes el control ¿Y tú? ¿Alguna vez ellos? Nunca he tenido el placer Mi función es diferente a la tuya ¿Dijiste que eras un maestro? Un comandante ¿Qué significa eso? Quiero decírtelo Pero necesito que me prometas algo Pausa ¿Qué? Debes estar de acuerdo con todo lo que diga y mantener tu mente abierta Una mente muy abierta Necesito que me escuches en serio Sé que tendrás prejuicios Es comprensible, sobre todo si tomamos en cuenta que te criaste con tu padre Pero, para que sigamos adelante necesito saber Alejandro, que estás escuchando las palabras que estoy diciendo Pausa ¿Estás de acuerdo? Mi padre me dijo que jamás estuviera de acuerdo con nada Sin embargo, en sus propias cintas, él está de acuerdo ¿Lo recuerdas? Está bien Estoy de acuerdo Aparecen anomalías en el video, casi como un error en la grabación pero más rápido Gracias, querido hermano ¿Ahora me lo dirás? Sí Te contaré todo Se inclina hacia atrás en la silla Somos gemelos, pero crecimos de formas muy distintas Fuiste criado por tu padre Debes conocerlo mejor que yo Todo lo que sé es gracias a nuestra madre Y no, no murió Desde ahora ella está viva ¿Podría conocerla? Todavía no, hermano tonto Déjame hablar Tu padre te educó como un humano normal Finjó tener un trabajo normal Creías que era un hombre promedio Ocultó su verdadera identidad de ti Mi infancia no fue así en absoluto Nuestra madre Aunque no era ella, siempre estuvo allí, al pendiente Pero fui criada por uno de ellos ¿Qué estás diciendo? Risas Mamá ya no está aquí ¿Estás loca? Soy la persona más cuerda de este mundo Soy la única que sé lo que pueden hacer Soy la única que realmente importa Ella respira con dificultad Con excepción de ti Creo que no quiero seguir escuchando No me importa lo que quieras, estúpido hermano Las cosas ya están en su lugar Nuestra madre no fue más que un recipiente Para que pudiéramos llegar aquí Por supuesto que usaron su cuerpo Para transformarme en lo que soy ahora Era nuestra madre Era un maldito útero Eso y nada más ¿Quieres saber la verdad, hermano? Intentó ahogarnos en el baño del hospital Ella ni siquiera nos quería ¿Por qué iba a hacer eso? Porque sabía de dónde venimos No entiendo Ella no amaba a tu padre Se casó con él porque estaba asustada ¿Mi padre? ¿Cómo demonios sabes eso? Los amigos tienen acceso a la memoria De las personas que habitan Sé todo sobre la cobardía de nuestra madre ¿Por qué dices que mi padre? Me habías dicho que somos gemelos Lo somos, lo somos Su sonrisa siniestra Pero piensa en ello, Alejandro Nuestra madre no amaba a tu padre Y si una mujer no soporta a su esposo Es ilógico que se acueste con él ¿Verdad? Hizo todo lo que pudo Para evitar compartir su cama Sin embargo, quedó embarazada ¿Cómo crees que pasó? No estarás diciendo Estamos destinados a la grandeza, hermano Nacimos para ello No soy como esas cosas violentas Somos esas cosas violentas Todavía no me has dicho Que quieres de mí ¿No es obvio? Quiero que vayas conmigo Ella se acerca y toma su mano Nosotros podemos convertirnos En los seres más poderosos Sobre la faz de la tierra Pronto cada humano será habitado Y los controlaremos a todos Nacimos para hacer esto Estás totalmente loca Retira la mano No lo hagas, hermano No soy tu hermano No digas algo de lo que puedas arrepentirte Mi padre fue un buen hombre Siempre trató de salvar a la gente Tú ves a las personas Como obstáculos en el camino No eres más que una psicópata ¿Qué? De repente deja de hablar Pero su boca está abierta Como si fuera a decir algo Sus brazos cuelgan sin fuerza a los costados Alegra se para Eres decepcionante, estúpido hermano Alejandro se levanta y cierra la boca No deberías haberte formado falsas expectativas Su voz ya no es la de un humano Es una combinación terrible de sonidos altos y bajos Alejandro ladrea la cabeza hacia un lado y sonríe Era débil, igual que su madre ¿El humano conocido como Dandy está muerto? Sí Fue muy sencillo ¿Cómo hiciste que se suicidara ella? Le corté la garganta con el mismo cuchillo con el que la obligué a matar a Dandy En cuanto dejé su cuerpo se abalanzó sobre ella ¿Y tú? ¿Quieres este cuerpo? Como los otros, está demasiado apretado Pero funcionará Puedo sentir que lucha contra mí Eso quizá nunca desaparezca Ella se acerca y le toca a la frente Todo su cuerpo empieza a temblar Pero no importará Está atacado contigo Ni siquiera mi hermano puede echarte ahora que te he encerrado allí Hija inteligente Buena hija Alegra toma la cámara y la apaga Oh, estimados lectores Sé lo molestos que deben estar Y no me refiero a que los engañé con mi introducción Pues suponía que lo tomarían a mal Si les decía que yo escribía esto Alegra me ayudó para que no notaran que era yo Su amado narrador ya no está más con ustedes Ahora está aquí, dentro de mí Puedo sentirlo sollozando Sus llantos hacen eco en mis tímpanos Hijo patético Hijo débil Cuánta diferencia con su hermana Ahora debo dejarlos Pero estoy consciente de que les proporcioné algo Les he dicho algunas verdades Pero también una gran mentira Si pudiera sentir remordimiento Quizá lo haría La verdad es No entramos a los humanos a través de sus lágrimas Fue una estupidez que creyeran en eso Humanos estúpidos Entramos a través de las palabras Gracias por haber escuchado tantas palabras A lo largo de estos meses Nuestros números han aumentado Incluso ahora que estás durando de seguir oyendo Seguimos tomando a más y más de ustedes Quizá tú, estúpido escucha Seas el siguiente Porque como dije Este ha sido nuestro plan desde el principio Y esto ha sido todo por esta ocasión Sin embargo el terror todavía no termina Pues dentro de poco comenzaremos con el mes del terror 2020 Sin más Nosotros nos despedimos Y recuerda Hay cosas allá afuera que Quieren hacerte daño Pero lo que está detrás de ti Tampoco es muy amigable Encargando una pizza Sí Y me gustaría extra de Beperoni Dijo ella sonriendo a su amigo Mientras lo observaba desde el otro lado de la habitación Si él tiene un arma Contestó el operador del 911 Pregúntele si desea una bebida con su pedido Mientras lo observaba desde el otro lado de la habitación